¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito de Warframe. Antes que nada estamos en Twitch, twitch.tv barralabaos, emitiendo Warframe, ¿vale? En este momento, y si quieren, pásense. Varias cosas tengo que contarles. Hace mucho que no subo este contenido del canal. He estado jodgándolo fuera de cámaras para desestresar del LOL, y como el LOL estresa mucho, he avanzado un huevo en el juego, ¿vale? Todas estas son decoraciones que han venido en paquetes, de que he subido de nivel en el Warframe, en el juego, en el nivel de maestría y tal. Voy a explicar un poco por arriba todas las cosas que he estado consiguiendo, las cosas que he forjado. Van a ver que tengo pocos créditos del juego, porque he cambiado todo el arsenal, ¿vale? Recién estoy terminando de cambiarlo. Me he gastado todo el dinero del juego en vender y comprar cosas, así que está súper bien. Lo último que saqué es, bueno, por cierto, tengo un montón de planos de Warframe, que son los que estaré haciéndome, buscándome de hacer, que son Garuda, Trinity, bueno, Saku puedo hacérmelo, Trinity todavía no, porque no he llegado al planeta, Mesa no he llegado al planeta, Garuda ha llegado al planeta, pero es súper difícil, y así. Cosas importantes que les tengo que mostrar. Ah, por cierto, las armas que se están fabricando en este momento son Hek, que es una escopeta, y Sindo, que es un hacha de mano pesada para los Warframes más tanques. Tiene poca cadencia de golpeo, golpea lento, yo tenía un martillo, lo vendí el martillo para comprarme el hacha, porque tienes una determinada cantidad de ranuras, y si no hay que cambiar el equipamiento, como pueden ver aquí tengo el inventario, y las armas están aquí, y ven que a mí me quedan tres ranuras de armas, van a ser el martillo tal y tal, voy a vender la escana, y voy a vender los kunais, ¿vale? En todo lo demás no, me voy a quedar con Vulcar, Vulcar es un arma de tiro, y les voy a mostrar que hoy el Dex Dakra y el Furax en directo, ¿vale? No sé si van a quedar en YouTube, pero los Furax son los guantes de pelea que saqué a lo último, y el Dex Dakra son unas pistolas. Después tengo dos ametralladoras, que son el Bratton y el Voltor, que me voy a quedar con una al final de cuentas. Y de armas secundarias tenemos al kunai, que me los voy a cambiar, después voy a fijarme en qué otras armas secundarias hay, pero necesito un arma secundaria de silenciosa y un arma secundaria que haga mucho ruido. Tengo los Dex Furies, que me parecen que es la mejor arma de doble tiro que lo saqué en un evento. Y tal, este Sarkam, este perro lo conseguí ampliando la incubadora por ir pasando misiones, y les voy a mostrar los Warframes que tengo actualmente. Actualmente tenemos a Ember, que viene con Twitch, Excalibur, que fue mi primer Prime, Nidus, que viene con un paquete, me dieron dinero con el paquete, y saqué a Zabagoth, que es este, los voy a ir mostrando, Rhino, que es el que saqué último, y Chroma, que es uno de los últimos, es un Warframe que voy a empezar de adelante hacia atrás. Excalibur es el primer Teno, cuerpo a cuerpo, tanque, habilidades de potenciación de básicos, y una habilidad que es un básico superpotenciado. Después tenemos a Ember, que lo dieron para el Twitch Prime, es un Warframe de tanque, tanque mágico, por así decirlo, está bastante bien, hace cosas bastante interesantes. Después tenemos a Nidus, que viene con el paquete de iniciación, que está súper bien, el bicho este, tiene dos formas, esta y la de, y esta forma que está de mutación, cuando consigues cargas, es un Warframe que va por cargas las habilidades, la ulti va por cargas más que nada, cuando te completas todas las cargas, se cambia el Warframe, se modifica y cambia. Tenemos a Gaara, tenemos a Gaara, que no es esta la forma, pero tengo un paquete de colores bastante bonito, este fue el Warframe que tenía los planos, lo hice a partir de los planos, le puse distintas habilidades, también he mejorado mods. Después tenemos a Hydron, con los colores viejos, este es el que menos me gusta, y lo conseguí por pasar una misión, que si pasabas una misión en ese tiempo, te lo daban. No lo utilizo mucho, porque las habilidades son un poco molestas, pero es uno de los mejores Warframes para farmear, porque dejas los tentáculos, este lanza tentáculos con la ulti en el suelo, y chupa todo el loot con los tentáculos. Rhino, que es un super tanque, tiene la capacidad de stuniar en área, con la ulti, y tiene una habilidad que niega el daño, lo tengo poco leveleado. Después tenemos a Kara, bueno, ya lo mostré, tenemos a Zabagoth, es un Warframe del vacío, y es un Warframe que puede lanzar su arma con la ulti, lootear y volver, tienen que tener cuidado que no le peguen en buscar, cuando tengan la ulti y moverse, ya lo van a ver, por cierto, hice un directo con Leo Gajer, y Chroma, Chroma que va cambiando los... puede cambiar entre ácido, electricidad, fuego y hielo, y cambian todas sus habilidades con esa pasiva, está super bien, y por cierto, hay algo más, que todavía no lo he desbloqueado, pero esta va a estar super chulo, que es que Chroma puede desacoplar su... puede desacoplar su armadura, su ultimate hace que la armadura se transforme en otro bicho, y puedes pelear junto con tu armadura, que bufea a los compañeros, y pelear con el Warframe, aparte que está super bien. Hoy nos vamos a poner al Reino, que lo estoy leveleando de forma bonita, lo vamos a mejorar, porque creo que no lo tengo, si tengo dos puntos para mejorarlo, le voy a agregar alguna tontería, que cueste dos puntos, un saber del ladrón viene bastante bien, para ir consiguiendo mods y experiencia, y después tenemos los Furax, que son guantes de combate, que parece ser que no hay ningún... ¡Ah, esto! Sí, esto, esto. Palma sísmica y viento fracturador, guardia de ataques rápidos, y de múltiples impactos con poderosos remates, y ataques metódicos con combos de alcance, ¿vale? Vamos a poner esto, no sé qué es lo que hace, es a ver el combo cuál es, tenemos EEE, toque estremecedor, vale, son... ¡Ah! Tres lecciones, personal... Vale, te cambian los combos de la... ¡Ay, va! Esto es por arma, está super bien, en realidad, y me da 10, me dio 10, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me aumenta los mods! ¡Esto aumenta los mods! ¡Oiga! Está super bien, en realidad, eh. Vamos a meterle... Probabilidad de crítico... Alcance le vamos a poner, es super importante, me parece, el alcance con los guantes, porque es super chiquitito, el área de los guantes, ¿vale? Vamos a aumentarle la probabilidad de crítico, hay uno que es de daño, calor, eh... daño de crítico, 50% de la energía de usada, está en daño de 50, si no hay que... Eh... Convierte 50% de la energía de usada, no, esto es de un golpe, furia, velocidad, ataque, super importante, con los guantes, es más, lo voy a cambiar por... eh... fuerza del gladiador, y vamos a algo de 2, que sea baratico, baratico, eh... que solo tengo uno, parece ser, que es, eh... viento fracturador, pero no puedo meterlo, no tengo cosas de 2 para este bicho, si es... no, esto no... acá, espiral de reflejo, 10% de eficiencia de ataques pesados, ah, aquí, 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 de probabilidad de estado, vale, vamos a meter esto, esto, la probabilidad de estado, en este caso, a veces hace que, cuando golpeas a un enemigo, quede como, tambaleante, por así decirlo, y al quedar tambaleante, le puedes dar un golpe más, y rematarlo, vale, con la X, y hace una animación, es un remate, eh... ah, por cierto, los planetas, he hecho, tierra, Marte, Deimos, hice tierra, casi completa, me falta el jefe de oro, que no lo he podido pasar, no, y ahí que tengo que seguir progresando en mods, para hacerlo, porque, es difícil, más que nada, en mods de tiro, vale, después, Marte lo pasé todo, Deimos lo pasé todo, solo me falta Exequias, que, es difícil de cojones, es un jefe, vale, voy por, voy por esto, que es, Fogos, que es un asteroide de alrededor de Marte, o la Luna, no sé, después, Venus, lo complete todo, pero tengo que irme muchas veces a Fortuna, y a completar las misiones de Fortuna, para sacar a Garuda, y Mercurio, vale, lo que vamos a hacer hoy, para mostrarles cómo funciona, vamos a hacer una misión de Hellas, vale, porque en Hellas, me falta escanear una cosita, y quiero mostrarles cómo funciona Rhino y tal, y además, para el siguiente capítulo, vamos a hacer la misión, voy a repetir una misión, que me parece súper interesante, que esté en el canal, y lo vamos a hacer, creo que con Chroma, vale, si voy leveleando Chroma, a medida que hago la misión, me parecería súper bien, vale, y vamos por ahí, a ver, no cambia, ah, sí, 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 mira, 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 esto es mío, ojo, ojo, súper bien, ¿eh? ¿y esto? Vale, no hace mucho, pero, está bien, es como un, lanza como una onda, onda el combo, esto es una misión, de exterminio, y quiero ver si, si sacan, che macho, mis compañeros acaban de matar, a treinta y pico personas, solos, prácticamente, les voy a, les tengo que anotar, si ven, escáner, les avisé, que si ven un escáner, porque yo vengo acá, más que nada, por el escáner, por, porque lo necesito, bueno, habilidades reino, una embestida, manda a volar a los enemigos, que alcanza, una habilidad, que evita el daño, el daño, que le cusen durante, vena, me dice, para el otro lado, me dice, ¿quién me escribió? me dice que está, allá el, el, que me están marcando, el escáner, a ver tú, me dice, aquí, vena, es, es, es portugués, es que no sé, quién me escribió, eh, mercelín, no sé si es este, que me escribió, voy a ver si, a ver, este es, no, es el otro, ay, la verga, me fui para el otro lado, pero, esta gente, no sabe marcar, o cómo, bueno, se marca, con la G, chicos, por si las moscas, ay, ay, creo que me lo marco, a ver, creo que me lo marco, eh, no, esto es una estrella, ya tan, 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 creo que tengo que ir con el compañero, que está allá, es que, requiero ese escáner, bueno, la otra habilidad, acá está cefalón, eso es lo que quería, esto es lo que quería, yo, esto, chicos, son cosas que se escanean, son coleccionables, gracias, estos son coleccionables, chicos, y creo que con esto completo todo el cefalón, lo completé, Marte completado, estos son escáneres coleccionables, que te pueden dar cosas al final, de la misión, cuando los completas todos, y por planeta, ahora, ahora vemos que da, creo que sería el primero que completo, y no sé bien que da, la verdad, pero vamos a descubrirlo juntos, quiero esto, y, vamos a terminar de matar a la gente, me gusta el combo que hace, vale, eso, eso de, a los tres golpes, meter ese daño, está súper bien, el daño, a ver, el daño cargado es el mismo, bueno, creo que tiene más rango, si tiene más rango, ahora, hola, y, por aquí, números, por cierto, estamos a full con la serie de minecraft, no sé si lo dije, pero pásense por el canal, hoy van a tener episodio doble, creo, dos episodios, porque, al estar avanzando tan, tan rápido, los episodios se están volviendo muy, quiero que todo quede grabado, porque al ser, al ser factions, todos, todas las cosas pequeñas que se hagan, en, 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 me están apareciendo mensajes del, del servidor, vale, aquí hay algo, aquí hay algo, están hablando Shaka y, están en el servidor estos dos, por ahí me paso después, no, a la noche, a la noche, es que hoy no tendría que grabar yo, yo, yo Minecraft, porque si no me quedo con muchísimo contenido, y, y tantísimo contenido, antes de, antes de que pasen cosas, me parece un poquito, un poquito difícil, el problema, es que las notificaciones, me aparecen en el juego, XD, así que, fin, eh, así que, me duele un poco, me gustan los guantes estos, eh, Rayno obviamente tiene que llevar el hacha, el hacha se está haciendo ahora, pero ir subiendo los guantes, para, creo que lo voy a usar con Ember, más que nada los guantes, porque, Ember es un Warframe que, se, beneficia, al ser de fuego, y prenderse fuego alrededor, es un Warframe que se beneficia, de estar cerca de los enemigos, y, bueno, no les pude demostrar la ulti de Reino, esto, es, eh, una habilidad que potencia el daño de los, de los compañeros, y la ulti es un golpe en el suelo, que manda una bomba expansiva alrededor, y, eh, nestunea en el aire durante cuatro segundos a los enemigos, son cuatro segundos que los deja en el aire, vale, es un montón, aquí volví a recuperar cuatro mil créditos, esperen chicos, que voy a, voy a silenciar un minutito el, el discord, ok, eh, silenciar ese video durante 24 horas, están, están a full con el tema del minecraft, y, es, es, es una locura, vale, no puedo, no puedo grabar prácticamente, porque está, está distrayendo constantemente, vale, vieron a Reino, les voy a mostrar la, la ulti, porque para la ulti necesitas maná, es, Reino Bezodon, eh, empieza con fuerza suficiente como para interrumpir el tiempo, dejando a los enemigos, eh, a los enemigos estuneados en el aire, y, la pasiva de Reino, es que cuando suelta de una distancia muy grande, eh, eh, hace daño en área, vale, cuando cae, esto se puede unir al golpe de caída, lo que significa, que, puedes hacer bastante daño de caída, si le metes un mod que se llama impacto pesado, este mod lo conseguí hace poco, crea ondas de choques sísmicas en un radio de un metro, al realizar aterrizajes pesados, o provocando 50 de daño, y derribando a los enemigos, si uno logra, eh, aumentar la capacidad de este mod, me imagino que será bastante bueno, voy a aumentar, eh, porque esto debió haber subido de nivel, no, esto no ha subido de nivel, ni de chiste, ni de blast, vale, vamos a cambiar el, vamos a cambiar el warframe, eh, dije que me iba a llevar a croma, vale, este va a ser un video, eh, cortito, más que nada, quería explicar todo lo que hicimos, ahora, voy a cambiar el video, los veo en el siguiente episodio de los chicos, y nos vamos directamente, a la misión, que les dije que era bastante bonita, vale, donde va a haber luteo y tal, no sé si voy a editar los videos, así que, veremos, eh, un beso, un saludo, hasta la próxima.